¡Muy buenas a todos gente! Yo soy Carter y en el vídeo de hoy de Jurassic World Alive vuelven los tops al canal. Vamos a empezar de nuevo con esta sección para daros los que para mí son los 5 mejores híbridos, dinosaurios o criaturas de cada una de las categorías del juego. En este vídeo os voy a mostrar de manera ordenada cuáles son para mí los 5 mejores legendarios en Jurassic World Alive. Si el vídeo tiene apoyo, el próximo top será sobre los 5 mejores únicos. Así que ya sabéis, dadle mucho amor para que pronto se vengan el resto de tops. Una vez dicho esto, no perdamos ni un segundo más y que empiece este top. ¡Let's go! Número 5. Fukui Mimus Este híbrido legendario se consigue fusionando ADN del épico Estruzio Mimus y del raro Fukuisaurus y la verdad es que se puede decir que coge lo mejor de cada uno de ellos para convertirse en un dolor de cabeza para los rivales. Al nivel 26 tiene una vida bastante elevada de 4.800 puntos de vida, un ataque normalito de 1.250 y una buena velocidad de 121. Es cierto que no tiene blindaje, pero tiene un porcentaje de crítico del 15% que no es despreciable. No obstante, sus movimientos, habilidades y resistencias lo convierten en una criatura élite. Tiene un ataque básico purificador de grupo, que viene a purificar al equipo en raids. Tiene un ataque de curación por 2 y que además le aumenta la velocidad un 30%. Es decir, que después de usar este movimiento disponemos de un Fukui Mimus de stats base, sin ningún tipo de boost, con una velocidad que supera los 156 puntos. Dispone también de una devastación de grupo que sirve para limpiarse de las molestas bandadas. Y por último tiene un ataque de prioridad que le da el 100% de probabilidad de esquivar el 66,7% del daño, mientras se cura por 1,5. Si todo esto fuera poco, tiene la habilidad de cambio en distracción, lo que le permite meterlo en combate con un intercambio... Bueno, con mucha facilidad la verdad. Y es que aparte de esto, tiene un contraataque que le aumenta el porcentaje de crítico un 10% cada vez que recibe un golpe. Criatura completita completita, porque encima es inmune a la reducción de daño y de crítico. 75% resistente a la prevención de intercambio. Y 50% resistente a la reducción de velocidad y al aturdimiento. ¿Puntos débiles de esta criatura? Pues la verdad es que yo diría que no tiene muchos. Podríamos decir que el hecho de no tener blindaje le puede pasar factura, o de no tener resistencia al desgarro o al daño gradual. Pero por el resto de factores, estamos ante uno de los mejores legendarios del juego, y un sí o sí de meter en torneos legendarios. Número 4. Ankylo Dactylus La primera bandada del top, y me temo que no será la última. Este híbrido se consigue con el épico Ankylo Dactylus, un pedazo de híbrido en su categoría, y de la bandada rara Preón Dactylus. Como buena bandada, ¿qué se precie? Pues no tiene mucha vida. 3.150 puntos de salud. Un ataque bastante normalito de 1.200 puntos, incluso inferior al Fuku y Mimus, y una velocidad de 126, que sí que está bastante bien. Tiene un blindaje del 15%, lo que se podría tomar como un aumento de resistencia, al menos contra criaturas que no tengan ataques a través de blindajes, o rompedefensas, y un porcentaje crítico mínimo del 5%. Con estas estadísticas, bastante mediocres, ¿qué habilidades y resistencias deben tener estas criaturas voladoras para estar en el top, y por encima del Fuku y Mimus? Pues justo las que voy a contar a continuación. Tiene dos ataques prioritarios, uno que le da el 100% de probabilidad de esquivar el 66,7% del daño, además de aumentar la velocidad del Ankylo Dactylus un 10%, y el otro ataque es un impacto astuto y evasivo, es decir, un ataque de por 1,5% prioritario, que nos limpia el daño gradual, le bajamos en este caso el ataque al rival a la mitad, y encima ganamos la probabilidad del 75% de esquivar el 67% del daño rival. Por lo que vemos una evasión bastante pronunciada, pero que no termina, ya que tiene un ataque básico por 1 también de evasión, y que además le mete escudo y una devastación superior que le purifica la reducción de daño, le baja la velocidad al rival a la mitad, y encima le golpea por 2. Si todo esto fuera poca defensa para hacer aguantar en combate al Ankylo Dactylus, cuando entra en combate por intercambio, se pone escudos que le cubren el 50% del daño del rival, y en caso de que sea el rival el que huya, nos aumentamos la velocidad un 10%, y tenemos la certeza que el 67% del daño del enemigo no nos va a hacer nada. Todo esto sumándole a la habilidad de absorber, típica demandada. Una locura de habilidades, ¿no? Pues aún quedan las resistencias, que tampoco se quedan atrás. Es inmune al aturdimiento y a la reducción de daño, 75% resistente a la reducción de velocidad, y 50% resistente a la vulnerabilidad. Pero eso no es todo, también aguanta un poquito el desgarro, con una resistencia del 33%. Un lobo vestido con piel de cordero, a pesar de que tiene una apariencia bastante temible para lo pequeños que parecen. Número 3. Silaconix. El primar Tyrant del top, a pesar de ser solo categoría legendaria. El Silaconix se consigue fusionando ADN de los raros, Baryonyx Generación 2 y León Marsupial. Si decíamos de los híbridos anteriores que cogían lo mejor de cada uno de sus componentes, el Silaconix coge lo mejor de cada uno y la mezcla la mejora aún más. Tiene una vida bastante elevada de 4.800 puntos, como el primer integrante del top. El mismo ataque también, en este caso, sí que le supera por la velocidad, que tiene 122 vs 121 del Fukuimimus. No tiene blindaje, pero sí un porcentaje de crítico elevado, del 25%. Sus movimientos, bueno, básicamente temibles. Tiene un ataque básico, atraviesa blindajes y rompe escudos. Un ataque prioritario que lo purifica. Le aumenta el porcentaje de crítico un 75%. Gana el 75% de esquivar el 67% del daño rival. Y se aumenta, además, el 50% del ataque. Después de realizar su ataque prioritario, ya está preparado para aniquilar lo que se le ponga por delante. Dispone, además, de un impacto atraviesa blindajes y rompe escudos que aplica un daño gradual del 20% de los puntos de vida del rival durante dos turnos. Y, además, le permite curarse con la habilidad devoradora. ¿Que se pone una bandada por delante? Pues aplica una devastación, rompe escudos y atraviesa blindajes de grupo. ¿Que no es suficiente? Pues también dispone de un contraataque rompe escudos y atraviesa blindajes que le quita por 0,5% el ataque que tengamos. Casi nada para el cuerpo. ¿Nos pueden aturdir? ¡No! ¿Nos pueden hacer vulnerables? ¡No! ¿Nos pueden bajar la velocidad? ¡No! ¿Nos pueden hacer daño de desgarro? Sí, pero no mucho ya que somos 75% resistentes. ¿Nos pueden hacer daño gradual? Sí, pero un poco menos, ya que somos 25% resistentes. En definitiva, ¿quieres ganar puntos en torneos legendarios? ¡Ponte esta criatura en tu equipo! Número 2. Tarbognathus. Un híbrido con una mezcla bastante rara. Consiguiendo el Tarbognathus mediante la fusión del raro Composognathus Generación 2 y el común Tarborsaurus. Dos dinosaurios de tamaño bastante diferentes. El Tarbognathus tiene 3.000 puntos de vida. Unos puntos de vida realmente bajos, aunque bueno, el ataque es bastante elevado, de 1.450 puntos. La velocidad, bueno, 123. Para ser una bandada no es muy rápida, pero dentro de las criaturas, pues es una velocidad bastante elevada. No tiene armadura, pero sí un porcentaje de crítico del 30%, típico en criaturas feroces. Además, con este híbrido legendario se consigue uno de los mejores únicos, el Combo Subraptor. ¿Combo Subraptor? ¿Combo Subraptor? Bueno. El híbrido que se consigue del Tarbognathus. Así que ya solo por eso merece la pena crearlo. Pero bueno, no nos desviemos del híbrido ni le quitemos méritos dentro de su categoría. El Tarbognathus tiene dos ataques prioritarios, con uno te golpea por uno y con un 100% de probabilidad de que sea crítico. Y encima, si está en estado amenazado, gana el 50% de probabilidad de esquivar el 66% del daño. Y con el otro ataque prioritario, nos purificamos, ganamos la probabilidad del 75% de esquivar el 66,7% del daño, además de eliminar todos los efectos positivos del enemigo. Una vez tenemos unas buenas defensas con evasión, podemos rotar entre dos ataques de impacto rompedefensas y atraviesa blindajes. Uno que le tiene, que bueno, podríamos decir que tiene dos estados. En estado seguro, atacamos por 1,5 y le bajamos el daño a la mitad al rival. ¿Quién estaba amenazado? Bueno, pues seguimos atacando por 1,5, pero en este caso nos curamos, pero no le bajamos el daño o el ataque al rival. El último ataque es un impacto feroz que purifica la vulnerabilidad básicamente. Como habilidades pasivas, dispone de curación evasiva, lo que le permite entrar en combate por medio de un intercambio, ganando el 100% de probabilidad de esquivar el 66% del daño, además de curarnos. Y en caso de que sea el rival el que intenta huir, pues nada, le metemos un impacto a atraviesa blindajes antes de que se vaya. Es bandada, así que dispone de la habilidad de absorber y como resistencias es 100% resistente a la provocación, 75% resistente al aturdimiento, 50% resistente a la reducción de velocidad y a la vulnerabilidad y 33% resistente al desgarro. Una de las mejores bandadas del juego y que más problemas te puede meter y también te os digo, un muy buen acompañante del Tilakonix para los torneos legendarios. Como mención honorífica tenemos al Listrosucus. Este híbrido se consigue mediante el épico Listrosaurus y el híbrido raro Einiasucus. Sinceramente no me he enfrentado mucho con él, pero un rival me lo sacó en PvP y me hizo un tremendo destrozo. Sus puntos fuertes son movimientos poderosos con habilidades resistentes, astutas, curativas y aturdidoras, incluyendo un intercambio en aturdimiento y un impacto aturdidor y huida. No tiene unas resistencias muy elevadas, eso es cierto, pero dispone de unos puntos de vida bastante decentes para ser una bandada de 3900 y con este legendario se consigue una versión aún más poderosa, como es el Distrosavis. Sabiendo todo esto no podía dejar de mencionarlo en este vídeo, como una mención especial entre los mejores legendarios. Pero ahora sí que sí, vamos a por la reina de la categoría legendaria, con todos vosotros el mejor legendario de Jurassic World Alive. Número 1. Rexy. Pues sí, la reina de Jurassic Park y Jurassic World, también es la jefa de la categoría legendaria de Jurassic World Alive, y sin ser un híbrido como tal. Tiene 4950 puntos de vida, una vida increíble para ser una criatura feroz. 1850 puntos de ataque para convertirla también en una de las criaturas más ofensivas del juego, solo superada por el Mortem Rex, Tenontor Rex y el Tiranosaurus Rex épico. Tiene una velocidad bastante baja, de 106, pero más adelante veréis que no importa mucho que sea así de baja. No tiene blindaje, pero lo que sí tiene es el porcentaje de crítico más alto del juego, un 45%, superando a los antiguos jefes de este aspecto como eran Mortem Rex, Erdy Dominus y Andrus Arcus, entre bastantes otros. Vamos a empezar a ver sus habilidades para entender el reinado de Rexy. De ataque básico tiene un golpe a través de blindajes y rompe escudos con dos estados, en estado seguro es un ataque de grupo, y en estado amenazado ataca solo a una criatura. Dispone también de un impacto rompedefensas de venganza, que le purifica la vulnerabilidad y en caso de estar activada la venganza es otro ataque de grupo, así que ya dispone de dos ataques de grupo que según las condiciones nos van a limpiar el campo de batalla de bandadas. Tiene un ataque prioritario que es una maravilla. Primero de todo se bufea el ataque un 50% y la velocidad un 25%, y posteriormente golpea por uno pero con el ataque ya bufeado, así que sería como tener un impacto prioritario que encima te sube un cuarto la velocidad, una auténtica locura. Si todo esto os pareciera poco, tiene una devastación devoradora a través de blindajes y rompedefensas, que le permite curarse por 0,6 el daño que haya infligido al rival. Si lo metemos en combate, mediante intercambio, ¿qué pasa? Pues que le reduce la velocidad al rival un 100% y en caso de que sea el rival el que huya en presencia de Rexy, le golpearemos con un ataque por uno rompedefensas y atraviesa blindajes. Pero eso no es todo. En cuanto a las resistencias, es inmune a la reducción de velocidad y a la vulnerabilidad, y dispone de una excelente resistencia del 75% al aturdimiento, desgarro y daño gradual, lo que la hace una criatura increíblemente resistente. Es la criatura imprescindible para cualquier torneo legendario, e incluso para torneos con legendarios y únicos. Está en mi equipo actual de PvP, sustituyendo nada más y nada menos que al Mortem. De verdad os digo que esta criatura no es solo el mejor legendario del juego, sino seguramente una de las mejores criaturas entre todas las categorías. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría saber vuestra opinión sobre las criaturas que han conformado el top. Compartid en los comentarios cuál sería vuestro top 5 mejores legendarios de Jurassic World Alive. ¡Os leo! También espero que os haya gustado la vuelta a este tipo de vídeos. Y si es así, y echabais de menos los tops en el canal, dejad un pedazo de like, suscribiros y activad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. ¡Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto por el canal! ¡Chao, chao!